Yo respeto la opinión de Ernesto, de hecho él es, estoy 100% seguro que él es el nuevo presidente de la Asamblea, no dudo en ninguna circunstancia. Ahora, si se va a reunir o no se va a reunir, hay que decirlo, Nuevas Ideas tiene todo el control, tiene todo el poder a partir del 1 de mayo. Ellos pueden aprobar un protocolo de entendimiento de acuerdo a como ellos lo estimen conveniente, ellos pueden integrar las comisiones de trabajo de acuerdo a como ellos lo estimen conveniente, ellos pueden realizar una comisión, lo que sí me llama la atención es el tema de que hablan de que no va a haber una sesión de instalación, que sí tendría que haber una sesión de instalación, el 1 de mayo tienen que estar los 56 diputados, bueno, los 84 diputados acá. Me atrevería a decir que es probable que ellos estén recibiendo asesoría fuera de la Asamblea Legislativa, de cómo realizar el proceso, o sea, de que el proceso se tiene que realizar, sí se tiene que realizar, ellos se tienen que instalar, tienen que recibir las credenciales de los 84 diputados, luego abrir la sesión plenaria, convocar para la siguiente plenaria, ellos hablan de un nuevo reglamento interno, no me extrañaría que ya lo tengan, que puedan incluso aprobarlo ese mismo día, porque yo he escuchado algunos rumores de aprobar un nuevo reglamento interno, ese mismo día, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, eso, esa opinión no la creo correcta, creo que todavía hay que ver, del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero Neto Castro ya dijo que no son algunos. Bueno, ya lo dijo Neto Castro, pero posiblemente sí, que tal vez con algunos sí, con algunos no, eso es a criterio de ellos. ¿Cree que hay un conflicto? Es que mire, han habido problemas en esta asamblea legislativa y hay que decirlo, el tema de la pandemia, se acuerda que aquí tuvieron a Neto Castro seis días, seis noches, aquí tuvieron a Neto Castro encerrado para decirle a los diputados del FMLN de Arena, decirle no al proyecto. Entonces, creo que ahí hay malestar también y Neto Castro tiene toda la razón, aquí es primero la salud del pueblo salvadoreño y en segundo lugar o en tercer lugar, en el caso mío está como en quinto lugar mi partido, primero el pueblo y a ver qué es lo que pasa, pero no se puede poner a mi partido político primero y luego poner a la salud del pueblo salvadoreño. ¿A cuál proyecto le dijeron que no? ¿Usted se acuerda cuando la última vez que estuvieron una encerrona aquí, de seis días, fin de semana, y vinimos a una plenaria todavía un domingo que lo estuvieron a los diputados aquí, todas las noches sin hacer nada y todos los diputados aquí en los despachos? O sea, fue una cosa espantosa de parte de Arena y del FMLN, incluyendo a nuestro presidente de la Asamblea Legislativa. Recordémonos que la transición es meramente un acto de naturaleza administrativa y por lo tanto el hecho de que no haya o no esté constituida una comisión de transición no significa que el trabajo se tendrá que detener. Es decir, la situación tiene que continuar, lo acabo de decir, los diputados electos tienen una gran responsabilidad también y esperamos pues por el bien del país que las cosas, verdad, acá sigan, las decisiones mejor dicho, se sigan tomando en beneficio de la población salvadoreña. Pero el hecho de que no se instale una comisión preparatoria o una comisión de transición no significa que el trabajo legislativo por esas circunstancias se va a detener.